Están pendientes las Fuerzas Armadas, pero no hay nada, 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 nada que indique que puedan haber enfrentamientos y convocamos a que no se den estos enfrentamientos, porque no es ese el camino, la violencia no. Entonces, esperar a que se tenga más información y darle la espalda a la violencia. Quienes se dedican a estas actividades ilícitas saben que no resuelven nada con la confrontación, que van ahí a exponer la vida de otros seres humanos y que ¿para qué? Sufrimiento de las familias, que no es el camino a la violencia. Yo confío que no va a haber confrontación. Lo deseo, y además le pido a todos que nos comportemos con responsabilidad y que apostemos a la paz, a la paz. Nada más es cosa de que se aclare qué sucedió, que tengan confianza, que nosotros no vamos a ocultar nada, nada. Y que tengan también la confianza de que nosotros nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie, ni en México ni en el extranjero.